Profesor Sergio Benzor, esta mañana recibiendo muestras de cariño, de gratitud del PRIismo en Cuauhtémoc, demostrándole esta mañana que acaba de realizar este acto protocolario de registrarse ante la Asamblea Estatal Electoral. ¿Cómo se siente? Bueno, efectivamente, aunque la ley nos prohíbe... Dar expresiones de alguna manera. Así es, nos sentimos muy motivados. ¿Contento? Contentos de haber llegado a este registro. De hecho, todo el mundo que andamos en esto, andamos en búsqueda de escalar. Creo que hoy nos da la confianza del Partido Reunido Institucional y no vamos a defraudar a la gente de Cuauhtémoc. Por lo pronto, esta será una nueva prueba para su vida, que la gente ya conoce su trabajo en el ámbito público. Y pues esta oportunidad de intercalar como fiscal del municipio en un momento dado. Nos gusta hacer las cosas bien, Armando, y vamos a hacer un buen papel donde estemos. Muchas gracias por sus palabras y muchas felicidades y adelante. Gracias. Dios lo bendiga. Para la razón de línea, Armando Chávez.